El Señor me dio un libro de Samuel El Señor me dio un libro de Samuel El Señor me dio un libro de Samuel Ana presentó el niño a Elí diciendo Señor por tu vida yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor Este niño es lo que yo pedía El Señor me lo ha concedido Que lindo esto queridos hermanos Este es el niño que yo pedía Porque es Dios mismo el que viene en nuestra vida y nace Se encarna, entra en nuestra historia Que venga nuestra propia historia Que se haga parte de nuestra propia historia Que verdaderamente pueda entrar en nuestra propia historia Queridos amigos, queridos hermanos Esta es la gracia y esta es la fuerza de Dios Esto es lo que el Señor verdaderamente nos está ofreciendo Y esto es lo que el Señor también quiere regalarnos Pero depende mucho así como Ana hace Esta petición que nosotros hacemos Tendrá sus frutos Pero al mismo tiempo en que tiene sus frutos También siempre nos va a pedir un sacrificio Siempre va a pedir de parte de nosotros ese camino de conversión Esa apertura del corazón Para que ese niño pueda producir sus frutos en nuestro corazón En la medida en que le tenemos a Dios En la medida en que Dios se encarga en nuestra vida Ciertamente que todo será diferente también Primero para nosotros Luego para nuestra familia Para nuestra sociedad Para todo el mundo Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén